en la luz clave picada y cambio un poquito de la luz como cambia la luz esta parte del supermercado atrás la cuestión de amigos es que hay que desayunar temprano comenzar el día y tengo algunas cosas del colegio que hacer y otras cosas con mi mamá así que a trabajar a trabajar a trabajar y vamos ahora rápidamente el señor jesús la música bajarla señor jesús toma control de este día de hoy nuestro o dios para tu gloria y tu honra o señor todopoderoso bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos de reyes le damos toda la gloria y la honra para ti señor que sea tu voluntad perfecta la que se haga manifiesta hoy ayúdanos a ser fieles y verdaderos ayúdanos a matar nuestro ego y nuestra raíz de pecado padre no somos perfectos para te pedimos pero una vez con la sangre preciosa de cristo en el nombre de jesús